¡Solta! ¡Calipto! Caminando por la arena un sonido descubrí Era el ritmo de las olas que llegaban hasta mí Ritmo suave y calcioso, ritmo muy particular Que se mete por las venas y nos hace delirar Yo no sé si era Soca Un calipso puede ser Este ritmo es una mezcla Soca-calipso lo llamé Soca-calipso, ese es el ritmo Soca-calipso me hace bailar Soca-calipso, Soca-calipso Soca-calipso es sabrosura Playa, arena, sol y mar Con mi Soca-calipso voy a bailar Soca-calipso, ese es el ritmo Soca-calipso me hace bailar Soca-calipso, ese es el ritmo Soca-calipso es sabrosura Playa, arena, sol y mar Esta Soca-calipso te voy a invitar Cuando suenan los tambores Cuando suena el estilván Se contagian las parejas Y no dejan de bailar Ritmo alegre y calcioso Ritmo muy particular Que se mete por las venas Y nos hace delirar Yo no sé si era Soca Un calipso puede ser Este ritmo es una mezcla Soca-calipso lo llamé Soca-calipso es ese ritmo Soca-calipso me hace bailar Soca-calipso, Soca-calipso, Soca-calipso Soca-calipso es sabrosura Playa, arena, sol y mar Con mi Soca-calipso voy a bailar Contigo Soca-calipso es ese ritmo Soca-calipso me hace bailar Soca-calipso, Soca-calipso Soca-calipso es sabrosura Playa, arena, sol y mar Soca-calipso voy a gozar Con esta Soca-calipso voy a bailar Y con esta Soca-calipso voy a gozar